vale gente hoy os traigo una guía para jugar a sons of the forest para que comenceis bien la partida esta es la intro de animación estamos jugando dificultad normal y bueno voy a dejar un poco que veáis lo que ocurre vale pero básicamente estamos aquí porque tenemos que encontrar a un ricachón vale tenemos que encontrar una familia que se ha perdido en esta isla aquí nuestros compañeros estos son las personas que tenemos que encontrar a edward bárbara y virginia y este es el mapa lo cual bueno tiene similitudes con el primer sons of the bueno perdón con el primer de forest comenzamos en el aire por cierto gente la animación bueno ahora es fuerte venga hombre por dios madre mía ¡Gracias! Vale, gente, ya comenzamos Lo que os iba a decir En las partidas siempre tenéis un comienzo diferente, ¿vale? O sea, siempre vais a aparecer en un lugar diferente Y va a haber como una especie de introducción diferente Vale, lo primero cuando comenzáis la partida, importantísimo Ver todo lo que hay, ¿vale? Ver todo lo que hay y rescatar a nuestro compañero, ¿vale? Este compañero es un NPC Que nos va a ir ayudando en toda la aventura con Digamos, le podemos mandar a Defender nuestra base, ir a por recursos, etcétera Está sordo, ¿vale? Está sordo, entonces le vamos escribiendo notas Vale, vamos a ver si vuelve un poco a Vale, parece que se ha espabilado Vale, le vamos a decir de momento que nos Que nos siga, ¿vale? Hay que cuidarle Una cosa importantísima, el compañero puede morir, ¿eh? Puede morir, entonces Siempre tenemos que Ayudar al compañero Tiene que dormir, tiene que comer Vale, aquí tiene que haber Hay que, eh, importante No, esto no lo quiero Bueno, da igual Oye, ahí hay una... Espera un momento, espera un momento Ahí hay un... Vamos a abrir esto Esto tiene algo importante, ¿vale? Esto hay que abrirlo, ¿vale? En el inicio de la partida Aquí tenemos, eh... El hacha Y tenemos un... Un GPS Y la guía, ¿vale? Entonces, esto es como súper importante A ver si podemos pillar Que había aquí una... Esta bugueada Pero ya veo que no Y vamos a pillar El hacha táctica También tenemos mochila, ¿vale? En la mochila Podemos añadir... Vaya, hombre A ver Déjame En la mochila ¿En serio? Será al revés Añadir objetos La piedra no la queremos para nada Pero queremos añadir Por ejemplo No sé si añadir... Ah, vale El hacha táctica Está en la mochila, ¿vale? El hacha táctica Sí está en la mochila, ¿vale? Perfecto Entonces Si Dejo la ahí pulsada Podemos coger Y tener un acceso rápido A... A las armas, etcétera ¿Vale? Luego también Señamos aquí Y ya está Vale Importantísimo Abrir todo Aquí tenemos peces Muertos Vamos a coger Vamos a coger Piedras Vamos a coger Todos los ítems Que podamos Aquí tiene que haber también Una lona Entre todos los escombros Tiene que haber una lona O no sé si la llevamos ya O no sé si la llevamos ya Pero la lona La necesitamos Para Montar nuestra primera base ¿Vale? Aquí está Vale Perfecto Hay que mirar todo Hay que mirar todo Si os fijáis En el móvil Tenemos la hora También hay que estar Muy al loro de eso Ahora son las 11 de la mañana Lo ideal sería montar Nuestra primera base Esta noche La más básica Que te pide la lona Y un tronco Y poquito más ¿Vale? O sea Nuestro objetivo Hoy es ese Encontrar un poco La ubicación Etcétera Ahí Ahí me marca algo A ver Vamos a explorar Porque Mira Hay que mirar bien Es importante mirar bien Estaría bien Si puedo yo Uno de estos No lo puedo Desmontar Vale Esto Esto hay que pillarlo Ya desde el principio Nada Esto no lo podemos Pillar Esto no lo podemos Pillar Vale Vamos a montar La base inicial Es importante Que la base La tengamos Cerca del agua ¿Vale? ¿Por qué? Porque así tenemos Acceso a un Recurso natural Agua potable Voy a mirar algo más Por si acaso Me dejo aquí una Alguna Sin abrir ¿Vale? Porque esto es como Súper importante La verdad De inicio Esto está abierto Vamos a mirar un poco Para allá Por si acaso Pero en principio Parece que está todo Vale Si vamos para acá Tenemos el río ¿Vale? Mira aquí hay palos Al principio hay que pillarlo todo ¿Vale? A ver Estos son vallas Pueden estar Semillas de arándanos Pueden estar envenenadas Aquí te puedes envenenar Me gustaría ir Como al nacimiento Del río La verdad Vamos por aquí Al principio A ver Os cuento un poco Los indígenas Al principio de la partida No nos van a dar Mucho el coño ¿Vale? Son Es como en el De forest Me da una ardilla Vale Aquí tenemos Un poco de carne Que esto siempre Nos va a ayudar Vale Aquí tenemos Nuestro compañero Y aquí el mapita El mapita Eh A ver Si encontramos algo De esto Yo voy pillando todo Aquí tenemos agua ¿No? Se escucha el agua De hecho Estos son setas Puede ser venenosa La verdad Aquí se escucha agua Vale Aquí tenemos agua Aquí tenemos Recursos Vale Una roca pequeña Eh Pues este no es mal sitio ¿No? Me gustaría Me gustaría un poquito Más Mira Si la hacemos aquí Por aquí Tenemos un poco De defensa natural A nuestra espalda Y por aquí Tenemos agua Yo creo que este es un buen sitio ¿No? Para comenzar La base Entonces Bueno Tenemos aquí Lo de los fundamentos De la construcción Esto es como en el Primer juego ¿No? Tenemos la tienda En plan Nos dice que tenemos La lona Más el palito este Cambiar modo ¿Qué era? Porque creo que Tiene un modo Para hacerlo como en el primer Juego A ver ¿Qué más tenemos? Refugios Refugio de árbol Esto es como Como en el primer De forest No sé si os acordáis O sea Cambias uno U otro ¿No? Lo que pasa es que Es curioso Porque no encuentro todos Bueno Vamos a Salir de aquí Si podemos A la vez A ver si esto es Tenemos aquí la lona Vale A ver ¿Cómo es esto? Equipar no Sí, vale Equipar Me hace equiparla Vale Aquí podemos Ponerla Vale Y Un palo Un palo ¿Dónde tenemos los palos? Aquí En la partida Aquí No sé si Ahí está Vale Vale Tenemos ya un refugio básico No es muy tal Pero por lo menos Ya podemos grabar La partida ¿Vale? Este es un buen punto Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es hablar con nuestro compi Y vamos a empezar a A recoger Objetos ¿Vale? Eh Podemos decirle que construya Que se quedo Que se tome en descanso Eh Yo le voy a decir que construya Una fogata Que se ocupe Él de esto ¿Vale? No sé si lo hará aquí O donde lo hará Pero quiero comprobar A ver como lo hace Y yo lo que voy a ir haciendo Es Voy a ver Que opciones me da el juego Además Hoguera básica Estructuras de palo Suelo básico No sé si puedo empezar A hacer una Muro defensivo Bueno Tenemos aquí una pequeña hoguera A ver Tenemos aquí la carne esta Vale Vamos a cerrar Y vamos a ver Si él puede coger comida A ver Machote Vas a conseguir Construye Quédate aquí Tómate un descanso Despeja cinco metros Coge el objeto Coge el objeto No, no tengo objeto Para darle Vamos a darle Despeja cinco metros Consigue palos Rocas Troncos Vallas Pescado Vale Aquí lo tenemos Le decimos que nos consiga pescado Para comer Y yo voy talando Y Lo dejas aquí Vamos a necesitar Comida Entonces Yo mientras voy a ir talando Porque ya son las La una Vale Vamos a intentar Tener algo así Un poco Básico Aquí le podemos poner Más palos Pero bueno De un poco no nos vale Vamos a talar Como se hace la cama Porque nuestro compañero Bueno, no Que coño cama Si en el de Foren No hay cama ¿Cuál estaba te hablando? Este Vale Esto es como El primer De Forest Este No me parece mal sitio La verdad Está descansando Vale Esto Me ha montado una valla ¿No? ¿Tú qué pasa? ¿Estás a gusto o qué? Pues te voy a poner a ti A conseguirme Palos Los dejas aquí Esta valla aquí No tiene ningún sentido La verdad Vamos a ver Cómo va esto Cuerda Claro Es que ahora va Como un poco más Orgánico Va como más Orgánico Escaleras Estructuras De palo Mira Podemos hacer una hoguera De pie A ver Vamos a ver Que edificaciones tenemos Tenemos la tienda Hogra básica Hogra Reforzada Que le podemos poner Piedgas Hogra de pie Lámpara de calavera Que no lo podemos hacer Estructuras de palo Vale Estructuras reforzadas Vaya Escucha aquí algo Ah vale Sí Vaya Que la valla De montonada Suelo básico Pared básica Es lo que hemos hecho antes Puerta Ventana Peldaño Vigas Techo Puntales Yo creo que el modo básico Es más fácil ¿No? Muro defensivo Yo creo que el modo básico De toda la vida Es más fácil La verdad Cuerda Puente de cuerda Madera La tienda A mi me gusta más El modo Eh No es que me guste más Pero yo creo que Es más Puede ser más sencillo ¿No? Vamos a hacer el almacén De palos Porque esto es algo que Siempre mola Vale Entonces Podemos guardarlo aquí Para lo que encontremos Y el de piedras ¿Vale? Y el de piedras Entonces De alguna forma Voy a necesitar Los palos Ahora Vale Vamos dejando aquí Todas las piergas Porque esto al final Nos da defensa Y cositas Madre mía El tío se lo está tomando En serio Vale Vale No sé si debería Montar un poco De defensa Vamos a ver Si podemos montar Tenemos el almacén De troncos Almacén de huesos El de troncos Es importante Estante para secar Esto es importante Gente Porque el estante De secar Nos va dando Para el tema De la comida Y tal Para secar La comida Es bastante Importante La verdad Trampa pequeña Para animales Y para peces Vamos a hacer Una trampa Para peces Aquí Hay muchos Peces La verdad Trampa Para moscas Esto es para Refugios Cabaña Cobertizo Plataforma Yo voy a hacer Defensa Tío Yo creo que De momento Lo principal Es Que me lleve De la parte De defensa En sí Jardinería Trampas No hay defensa Como en el primer De forest Muebles Almacén Utilidad Jardinería Y trampas Ah pues no Igual está En el otro lado Suelo básico Escaleras Hogera Tienda Hogera Y pues en el otro Si que había Tío Puerta Ventana Pendaño Techo Puntales Escaleras A ver De momento La gente Nos va a dejar En paz Me dice En plan De que Puedo ir Metiendo ahí El muro Defensivo Bueno Podemos hacer El muro Defensivo En alguna Parte Me parece Bien Vamos a dejar Todo aquí Luego se hará De noche Con lo que ello Conlleva La verdad Vamos a ver Si conseguimos Algo de comida No Si aquí hay Ahí hay Algo Una calavera Perfecto Esto no me va a dar Nada No Vamos a beber Un poco de agua Vale Esto es importante Gente Que la base La hagáis Cerca del agua ¿Dónde está mi compañero? Lo voy a hacer A montar Concos Y vamos a montar Ahí Una base Lo más rápido Posible Un poco de defensa ¿Dónde está Muchacho? Por madre de Dios Necesito El GPS El GPS ¿Esto qué es? Ah Es el mismo De antes A ver Si yo le pongo R Vale Esto es para ponerlo Recto Puede ser Y a partir de aquí Si yo corto Lo hago pico Ahí está Vale Pues escúchame Trae tronco Que vamos a Y Déjalos aquí Ya has cogido Muchos palos Ya has cogido Demasiados palos Te has pasado El juego Ya cogiendo palos Por cierto Gente Esto ¿Cómo hacía La lanza? Cogía Un palo Y aquí Lanza fabricada Arco fabricado Podríamos hacer el arco ¿No? Necesito Cinta Adhesiva Dos palos Y Cuerda 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 Vale Tenemos el arco Lo que no me acuerdo Ahora Cómo se hacían Las flechas No sé Si tenemos flechas Aún así No lo sé Creo que antes Pille unas flechas Entiendo Que Si cogemos Un palo Herramienta De reparación El Garrote Herramienta De piedra Lanza Podemos hacer La lanza Porque ahora mismo No me acuerdo Cómo era Gente Si os está molando El vídeo Suscribíos a mi canal Y si me podéis decir Cómo era Lo que viene a ser No tengo cuerda ¿Verdad? Si me podéis decir Cómo era Es que me falta cuerda Esto es nuevo Esto hay que irse Moviendo por todos Los lados Gente Porque Podemos encontrar Cosas que no Sabíamos No 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 Vale Esto se ha roto A ver Déjame Ah Ahí está No sé Si por aquí A ver Por aquí Pueden venir Por aquí No se pueden Joder Donde me deje Se escucha Por ahí Se escucha Por ahí Uno de los Bichos Vamos por lo menos A cubrir Esta pared Y que solo nos tengamos Que preocupar Que no nos venga Justo por la espalda ¿Sabes? Poco a poco Nomás te llevas Mastron con macho Ya se está haciendo De noche Por lo menos Que no nos entren En plena espalda ¿No? A ver No me coge Ahora la ¿Por qué no me coge Este la forma? Ahora Vale Se está haciendo De noche Ya Gente Estamos ya Un poco Cansados Tendríamos Tendríamos que dormir En breves Pero por lo menos Hacer un mínimo De base Antes de que lleguen A ver Que no va a pasar Nada Al principio ¿Vale? No va a pasar Nada Al principio ¿Qué pasa allí? Me estaba enseñando Algo Como diciendo ¿Eh? Está haciendo de noche Ya Esta es un NPC Que podemos pillar Se acerca con O sea Se puede hacer Amiga nuestra ¿Vale? Se puede hacer Amiga nuestra Esto me gustaría Ponerlo más Más para atrás La verdad Me está jodiendo Esto poniéndolo Tan para adelante Ay Dios mío Qué complicado Es este juego A veces Que me hace hacer las cosas Donde Es que Para acá No tiene sentido ¿No? Pero bueno Antes de que Las cosas Se pongan Feas Y no nos Dejen dormir Esto no Necesitamos Para nada Es que esto Lo podemos Hasta tirar Las sobras Estas Hostia Vale Podemos guardar El arma ¿Vale? Cuando aparezca Este NPC Este NPC Lo que tiene Es que combate Muy bien Cuando aparezca Guardar el arma ¿Vale? Porque Ella tiene que interpretar De que no somos Peligrosos ¿Vale? El arma La he guardado Creo que Alge Para que no Vea que somos Peligrosos Y vea que somos Buena gente Vale Esto es un Con esto No podemos Hacer una armadura De huesos Este hombre No sé Donde está Pero Te voy a decir Que pare Descansar Ya Tómate un descanso Ahí está Los huesecitos Que están Muy Muy bien Tenemos Eh Necesitamos Más Iluminación Porque mira Ahora mismo Como podéis ver No se ve Nada de nada ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Familia Vamos a dormir Vamos a ver En el inventario Vamos a coger Nuestro Rastreador GPS No sé No sé si tengo El rastreador GPS Aquí No No lo puedo Añadir Vale En la M Quizás Sí Son las Dieciocho Y diez Pues que no se ve Literalmente Nada Vamos a dormir Vamos a esperar Un poco Si no se va Si no es demasiado Temprano A ver Si podemos Construir Algo Que nos dé Algo De Iluminación ¿Qué es hoguera? Es que no se ve Nada Eh Familia A ver Si cambio El modo Si se ve Más Nos tenemos Que acercar Al fuego Nos tenemos Que acercar Un poco Al fuego Así Que nos dé Un poco Más de cara A ver Si así Es que no se ve Nada Muebles Muebles Eh Quiero Algo de luz Refugio del árbol Nada Nada El refugio del árbol No necesitamos Cambiar modo Vale Me hace Con un palo Y Con un palo Y una tela Hacemos una Hoguera Sencilla Lo que pasa es que yo A mi lo que me hubiese gustado Son hogueras En el refugio Esto lo que hace Esto es para Darle miedo A los A los A los A los de aquí Vale Vamos a hacer una cosa Tenemos Tenemos tela Y tenemos un palo Vale Una antorcha Vamos a equiparla No vemos nada Tío Vale Este está durmiendo De momento ¿Qué hora es? La 19 y 10 Es que es Muy pronto Pero bueno Yo creo que vamos a intentar dormir ¿No? ¿Voy a grabar antes? Vamos a grabar Y vamos a dormir A ver si nos levantamos Mira es de día Perfecto ¿Qué hora es? Tenemos hambre Las 7 de la mañana Perfecto Vale Tenemos hambre Tenemos las barritas Pero teníamos la antorcha Que podemos encender Y podemos cocinar El trocito de carne Que tenemos Vale Quitame Quitame esto Y ponme esto Entonces Si pulsamos aquí Esto ha cambiado un poco Respecto a Usar Cerrar No sé si esto ya No nos dice Claramente Cuando está Cozinado Imagino que cambiará El aspecto ¿No? Tío Necesito que busques comida Vale Ahí Yo necesito Que consigas Comida Tío Mira Ahí hay un pirado Saltando Pescado Rocas Es que pescado No va a poder pillar Construye Fogata Refugio Despeja Refugio Coge el objeto No, pero objeto No tengo nada Aquí Objeto no tengo nada Para darle Porque aquí normalmente Aparecen armas Tal Si las tienes Vale Le vamos a hacer Coger Palos Vas a Consiguerme Troncos Y los dejas aquí Vamos a intentar Hacer un poco De iluminación Y objetos Que digamos Acojonen A los de fuera Vamos a beber agua Vamos a beber agua Y Lo que vamos a hacer Vale El está talando Vamos a ver A la B Hogra básica No Estructuras de palo Esto está bien La verdad Esto está bien Porque Acojona Acojona Si la hago Reforzada Si la hago Reforzada Puede estar Guay La verdad Con una Calavera Vamos a intentar Hacerlo A ver Como se hace En este modo Al final Es Esto más Un palo Más la Calavera A ver O sea En teoría Tenía por ahí Una calavera Creo Cogemos Un palo Vale Como Dentro Me he quemado No Que no quería Esto Tío Vale Es que así Aquí es donde Eliges Que es lo que vas a hacer Ahí está Vale Ahora La Calavera ¿Dónde la tenía? La calavera También tenía Por ahí Huesos Aquí está Y esto A los A los Indígenas Les Les mosquea Muchísimo Muchísimo Vale Y piedras Vamos a Reportar Esto Para que no se Caiga Con tres Vale ¿No? Sí Con tres Más o menos Vale Entonces En teoría Esto De alguna Forma Expulsa O le da Miedo A los Indígenas Por así Decirlo Necesitamos Algo De iluminación Sé Que en el Deforese Podría Hacer Antorchas No sé Cómo Se harán Aquí Porque No llega A decir Claramente Oye Haz Un palo Así ¿Sabes? Hogera De pie Vale Sí Y me Me he pulido Me he pulido Parte de La tela Que tenía No me queda tela Me parece No Tela Ya no tenemos Tenemos unas setas Bengala Y tenemos La esta De hueso Que en teoría A ver Que más Necesitamos Armadura De hueso Necesitamos Cuerda Y pegamento Y pegamento Es que Vamos a tener Que irnos Vamos a terminar Hoy la valla Esta Y mañana Al día siguiente Ya Nos vamos A explorar Un poco A ver La voy a colocar Primero Porque no quiero Que me entren Por aquí Que nos pillen Tan por la espalda ¿Sabes? Vale Estoy mal de vida Pero bueno A base de comer Descansar A ver si La conseguimos Vale Por aquí No me van a entrar Porque hay Demasiados saltos O sea La valla Tiene que llegar Hasta aquí Y luego Ya es un poco Cerrar por la derecha Hacemos un poco De protección natural Y por el río Algo Les va a lentecer Gracias por darme Una hostia Estoy mal de vida Por si no te has enterado Vale Y vale Pero tenemos que Plantear A ver Lo tengo que Bajar un poco No me sale El dibujo Dios mío Estas son las cosas Del juego Que dice ¿Qué ocurre? La verdad Es que tener un compañero En este juego Lo hace No vamos a negar Lo evidente Mira Ahora si me da la zan Vale Vale Bueno No creo que se pongan a saltar Que lo pueden hacer Ojo Voy a ponerme a ayudar Al compi Vale Venga Ahí está Mira Se me ha quedado un Palito Que Ahí arriba Ahí está Oye Él va Va rapidísimo Él ¿No? O sea Mi compañero Es Dios Directamente Si aparece La chica Esta Que aparece De vez en cuando Importante Quitaros El arma ¿Vale? Los primeros días Dedicaros un poco Más a base Porque Nos van a atacar Tanto Los Enemigos Y ya en días Sucesivos Pues bueno Explorar y tal Básicamente Vamos a ver A ver Ahí está Ahora mismo Vamos a estar Defendidos En dos caras ¿Vale? O sea Por lo menos Que en dos caras Y sobre todo Esta Que por aquí No se ve venir O sea Tienen cierta Protección Natural Por así Decirlo Ahí está Venga Macho Te voy a joder Esa puerta ¿Qué hora es? Mapita Las 10 y 43 No da tiempo A terminar Además Sobre todo Los primeros días Los indígenas Te dejan Muy tranquilo ¿Sabes? No No te están Dando tanta caña Luego ya Se ponen pesados No te dejan dormir Entonces Por eso Yo creo que Por eso Yo creo que Es buena idea Al final Los primeros días Al menos Dedicarle un poquillo De tiempo A la base ¿Sabes? Vale Por lo menos Que no nos hagan La 13-14 Necesitaremos Solucionar El tema Comida Hacer trampas Ahora Me voy a llegar A hacer trampas Eh, eh Claro Es que aquí Hay como Vale Vale Empieza a estar agotado Eh Vale Oye Esto es cuando El juego No le apetece Marcarlo Este pobre Está muerto Ya, eh Este pobre Le hemos hecho Aquí una Ingeniería Alucinante Eh Mirad ¿No veis gente Que se ve en las pisadas? Bueno Como buenamente He podido Yo también Me he noto Agotado Vale Vale Nos falta poquito Ya Nos falta muy poquito Para terminar Esa pared Traicionera No era con hojas Como yo podía hacer Eh Cuerda Gente Tienes hambre Seis hojas coleccionadas No sé A lo mejor Me lo estoy inventando Es que me suena Lo de las hojas Del primer Deforest A ver A ver Si podéis hacer vosotros En vuestra partida Como he hecho yo Ahí Que digamos Tengáis Alguna parte Que os pueda defender De forma natural Pues es un sitio Que os quitáis Problemas Y Mucho rollo La verdad Por eso yo lo estoy Haciendo así Obviamente Esta no es la mejor Opción Ni la peor O sea Cada uno Tiene su Tipo de hacer las cosas A mi me gusta Hacerlo así Porque Me gusta Que si defiendo Para allá Tenga visual Para allá Tener visual Y aquí Aunque no la tenga Pues bueno Algo es algo Y aquí tengo mucha visual O sea Por aquí No me van a poder Hacer Demasiado Vale Aparece una guía ahí Que puedes poner luego El palo donde quieras En realidad Vale Pues oye Es que nos queda nada Nos queda nada En realidad Son las Doce Tengo hambre Tío Mira que chulo O sea Gráficamente El juego es brutal Como se escucha La tormenta Y todo Se escucha como agua A tope No sé dónde está Mi compañero Está por aquí Vale Está yendo para allá Lo voy a coger yo Este Está muy lejos No Ah vale Es que no sé Si mi compañero Se ha pillado O algo Tío Se escucha aquí Como Ah mira Aquí está Está subiendo por aquí El tramposo Me parece A ver Ven para acá Alma de cántaro A ver Eh Consigue comida Tío Pero bueno Comida no vas a conseguir Palos Rocas Troncos Concibe pescado Se han escuchado Por ahí A gentuzas A ver El juego La verdad Que bueno De momento Ningún bug Así extraño Estás cansado Me dice No tengo nada Para cocinar Solo tengo Hierbas Que no sé Si puedo Tengo hierbas Que no sé Si puedo cocinar Hoja La hoja Es para darle Vidilla al fuego A ver Vamos a probar Tengo también Tenía por aquí Barritas Y unas setas Tengo aquí Arándanos No hace nada La verdad Semillas Setas Bueno Tío Tú no me puedes Conseguir Con vida Está muerto El pobre Vale Nos quedan Dos palos Nada más O sea Que los hago yo Lo que pasa Es que mañana Me voy a levantar Con hambre Ha escuchado algo ¿No? Mañana Día de exploración Conseguir comida Y poco más Y poco más Y poco más Vale Falta uno ¿No? Literalmente Aquí con uno Ya Hemos terminado Eh Hola Pero esto ¿Qué es? Pero si es que Este tío Ha talado Aquí en media selva El macho man El macho man Tío Bueno No me sale No me sale No me sale Bueno Por aquí Ya no van a entrar Y por aquí Los vemos venir No estaría mal Alargarlo Hasta el río Pero bueno Algo es algo Vamos a ver La trampa para peces Que necesitamos Me necesito dormir Me necesito dormir Pero voy a ver si antes Eh Puedo hacer la La trampa para peces Escaleras Tales Techo Vigas Jodio Es que esto cambia Es algo Refugio de árbol Muebles Almacén Utilidad Vale Trampas Trampa para peces Veinticinco palitos La tenemos cerquita Espero que Caiga algo Por ahí Me ha faltado uno Vas a llenarlo Todo bien De trampas Para que nos facilite Un poco Toda la comida Lo deberíamos haber hecho Desde el principio Posiblemente Vale Vale Y la Ven aquí Palma del cántaro Con esqueme palitos Que vamos a hacer trampas Sígueme Anda Palitos Ahí había uno ¿Qué haces cabrón? No cojas los que yo he dejado aquí Venga Vete para allá Anda Pírate Ahora Están empezando a venir Los primeros Que son en plan Más Exploradores Más en plan De ola que haces ¿Sabes? Bueno No vas a tener Nada de desayuno Para ¿Por qué no me coges Más palitos Tío? Madre mía Tío Aquí hay muchos Troncos Para continuar Con la Con la valla Esta Un poquito ¿Sabes? Una Y dos Esto es un bugazo ¿Verdad? Madre mía Que lanzamiento De momento Le vamos a ignorar Vamos a ver Si podemos Otra vez Y si lo Lo hago aquí Claro No me va a dejar Si Si me deja ¿Por qué no me dejas aquí? Y aquí Aunque están más lejos Qué cosa más rara ¿No? Tienes hambre Estás cansado Se está metiendo Unos paseos Por nuestra zona Falta uno Tío Esto ya lo haré Mañana Dudo que la trampa Tenga nada Pero bueno Podemos beber Y es que dormir ¿Qué hora es? Las 4 y 5 Es que es muy pronto Para dormir Claro Si duermo Mira Tengo aquí palos ¿Cuántos palos tengo? Para hacer una trampa Para animales Me faltan 5 5 palos Yo no sé Donde está dejando Este tío Los palos La verdad El bot Hace lo que le sale De las pelotas Literalmente 1 2 Igual aquí 3 4 Y 5 Vale Vamos a terminar Esa trampa A ver si Si las trampas Nos van dando Alegrías De a poco Vale No sé si puedo intentar Cerrar ahí Tío Pues vamos a intentarlo Así como buenamente Pueda ¿No? Estoy hasta las narices De que estén Paseándose Por mi campamento Ya está Ya está Ahora solo me tiene que dar la opción De cortar De cortar Voy a revisar esto Por si acaso ¿Cuántas barritas tenía? Pensé que lo mejor Dormir Es que tengo Una barrita energética Luego tengo Pilas Tengo rocas Pequeñas Palos Aquí los huesos ¿Esto qué es? Huerta de tirolina Mochila Necesito comida O sea La siguiente partida Va a ser full Necesito una Lanza Cuchillo Otro palo ¿Y esto? Se la voy a dar a mi compañero ¿Dónde está Mi compañero? ¿Hacia dónde te está yendo Tío? No No Vale, cabrón Vale Vamos a ver si Le puedo dar Que esto antes Era por una Bandeja Coge el ocetón No tengo nada Para darle Espérate Lo tengo que poner ¿Dónde es? Ok ¿Y esto qué es? Eso lo tengo que mirar Gente, como es Tengo que mirar Como es Pero bueno Nos vamos a dejar Por aquí Gente Que ya es de noche Vamos a Dormir A ver como nos levantamos Vamos a dormir No creo que me pase nada No, no me ha dejado dormir Algo ha pasado ahí ¿Cuándo vas corriendo, tú? Inventario Vamos a comer, tío Si no Voy a intentar dormir Tiene que haber algún bicho por aquí cerca Y nos está jodiendo Nos está jodiendo muy ricamente Y esta luz Como que De aquella manera Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Que por lo menos Podemos guardar la partida Lo vamos a dejar aquí Gente Y nada Nos vemos en el próximo gameplay En el próximo Intentaremos ya Conseguir comida Intentaremos ya Terminar la valla Para sobre todo Comida, ¿vale? Nos vamos a enfocar a tope A comida Y nada, gente Espero que os haya gustado Este vídeo Sobre cómo empezar Como considero yo Que se tiene que comenzar Para comenzar bien Y nada Dejadme vuestros comentarios A ver qué os ha parecido Este gameplay Qué os parece este juego Ve a tener serie Y nada Cualquier ayuda Se agradece, gente Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau